Y ahora nos comunicamos hasta Santiago, Chile, con la jurista Antonia Urrejola, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua, para conocer qué es lo que está en juego en la crisis entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que reclama autonomía e independencia ante la destitución de su secretario ejecutivo, Pablo Abrao, por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Doctora, la crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estalló, al menos públicamente, el 15 de agosto, el último día del contrato del secretario ejecutivo, Pablo Abrao, cuando se conoció que el secretario general Almagro dijo que no lo iba a renovar. Pero Abrao fue electo por la serie H desde el mes de enero, fue reelecto. ¿Qué pasó en estos seis meses en que supongo que se gestó esta crisis? ¿Y por qué no se pudo evitar este desenlace? Bueno, nosotros efectivamente le renovamos el mandato al secretario en enero y precisamente hicimos esa renovación porque si no le renovábamos el mandato, era necesario llamar un concurso público para designar un nuevo secretario ejecutivo y eso toma varios meses y por eso nosotros con tanta anticipación discutimos internamente si le renovábamos o no el mandato y la Comisión de manera unánime determinó la confianza en Pablo y renovamos su mandato, sacamos un comunicado público y además se lo comunicamos al secretario general. De ahí en adelante nunca hubo un cuestionamiento respecto de esa renovación ni formal respuesta a la comunicación que le enviamos al secretario general, ni informal a través de diversas reuniones que ha tenido tanto el Pleno como la Junta Directiva con el secretario Almagro. En ningún momento fue cuestionada esa renovación por ningún Estado ni por el secretario general, insisto, ni siquiera informalmente y luego a los pocos días de la no renovación, como nos dimos cuenta que su contrato no se renovaba, el presidente de la Comisión empezó a tomar contacto con el secretario general para ver qué pasaba, no recibió una respuesta hasta que el último día del mandato recibimos una respuesta por escrito donde se nos comunicó la decisión de no renovárselo. La Comisión sostiene que la no renovación del mandato del secretario ejecutivo Pablo Abrago es un atentado a la autonomía y a la independencia de la CIDH. ¿Qué consecuencias tendría para una organización como esta la pérdida de su independencia? Bueno, obviamente la autonomía y independencia de la Comisión es fundamental para nuestro rol. Nosotros tenemos una función principal que es el monitoreo de la situación de derechos humanos en los países. También conocemos denuncias de violación a los derechos humanos y tenemos casos. Y obviamente la independencia nuestra es fundamental para poder determinar si hubo violaciones o no a los derechos humanos sin presión de los Estados. Porque las denuncias nuestras y los casos que nosotros tenemos son respecto de responsabilidad de los Estados. En la medida que nosotros no tengamos la divina independencia y autonomía para investigar y denunciar las distintas violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados, obviamente es gravísimo para nuestra función. Nosotros debemos trabajar sin presiones, debemos trabajar con autonomía. Y el rol del secretario ejecutivo es fundamental. ¿Por qué? Porque los comisionados y comisionadas, que somos siete, no estamos en Washington, D.C. Estamos en nuestros países, viajamos, no estamos ahí. Nuestro principal agente de confianza es el secretario ejecutivo. Él es quien cumple todas nuestras instrucciones. Él es quien cumple nuestras instrucciones sobre monitoreo, sobre los comunicados de prensa, sobre los Twitter, como también nuestras decisiones respecto de los casos que vamos conociendo. Es fundamental que él actúe de manera independiente y que sea de nuestra confianza para que cumpla las instrucciones como corresponde. Por lo tanto, lógicamente, el que la comisión no pueda nombrar a un funcionario de confianza, como lo es Pablo Abrao, va absolutamente contra nuestra independencia de autonomía, porque es una injerencia de los Estados del secretario general si ellos eligieran al secretario ejecutivo. Nosotros tenemos reuniones con Pablo Abrao muy complejas, bajo reserva y confidencialidad. Hablamos de muchos temas que involucran al Estado, involucran también a las víctimas y usted comprenderá que quien está con nosotros en esas reuniones, que el secretario ejecutivo debe tener toda nuestra confianza, porque son temas muy delicados los que tratamos. En países como Nicaragua, por ejemplo, donde la comisión, a través del informe que hizo después de las violaciones a derechos humanos en 2018, posteriormente los informes del MECENI y en diciembre de ese año el DGA, tuvieron tanta relevancia para este país para documentar las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Hay preocupación de que esta crisis y que el veto al funcionamiento de la CIDH pueda afectar la credibilidad y el alcance de lo que la Comisión de Derechos Humanos ha hecho para Nicaragua. ¿De qué manera puede esto tener esa repercusión? Bueno, me parece que efectivamente es una de nuestras preocupaciones, no solo respecto a Nicaragua. Ustedes vieron en Nicaragua el liderazgo de Pablo Abrao. Yo soy relatoria en Nicaragua, pero yo no habría podido hacer todo el trabajo que yo he hecho con Nicaragua sin el liderazgo y el acompañamiento, la comprensión y la complicidad, voy a decirlo así, de Pablo Abrao. Con Pablo Abrao generamos un equipo, logramos actuar con autonomía. ¿Usted se imagina si el secretario ejecutivo fuera de confianza a los estados? ¿Qué hubiese pasado con Nicaragua si Pablo fuese presionado por parte de los estados, del propio estado nicaragüense, cuando en ese momento lo que estábamos enfrentando era al estado de Nicaragua y al gobierno de Nicaragua? Precisamente el caso de Nicaragua demuestra la importancia de que el secretario ejecutivo tenga autonomía. Pablo fue, creo yo, uno de los ejes centrales en la labor de la Comisión en Nicaragua, fue el motor, y lo digo yo como relatora de Nicaragua, fue el motor, fue quien se le ocurrió, y tengo que decirlo, Pablo es una persona muy creativa además, él fue el que se le ocurrió la necesidad de crear un mecanismo de seguimiento para Nicaragua, que ha cumplido el mes en un rol fundamental, él fue quien le propuso a la Comisión y al secretario general la creación del GIEI, y todo esto porque Pablo no solo tiene una capacidad intelectual y de conocimiento de los derechos humanos, sino que tiene una calidad moral, una independencia para decidir, y además una estrategia y una mirada a mediano y largo plazo que es fundamental también para guiar la labor de la Comisión. Y el caso de Nicaragua es un ejemplo fundamental y preciso sobre el rol de Pablo. Esta norma que define la autonomía de la Comisión, que la Comisión elige al secretario ejecutivo y el secretario general de la OEA, pues tiene la potestad de ratificar ese nombramiento, ¿puede el secretario general objetarlo, como está planteando Almagro en este momento? ¿Esto es una regla no escrita o eso está dentro de los estatutos de la Comisión? Hay dos cosas. La regla, primero hubo una regla no escrita, que siempre el secretario ejecutivo ha sido de confianza a la Comisión, siempre ha sido la práctica durante todos estos años de respecto a la Comisión, pero hasta alrededor de 10 o 12 años atrás, el secretario general de la época, el secretario insulsa, fue quien determinó que a él no le parecía que no hubiese una norma escrita sobre cómo se nombraba al secretario ejecutivo y se renovaba el mandato. El estatuto de la Comisión, que el estatuto es aprobado por la Asamblea General de la OEA, establece que el secretario ejecutivo es designado por el secretario general en consulta, y subrayó esto, con la Comisión Interamericana y dice además que el secretario general puede separarlo de su cargo previa consulta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso dice el estatuto. En la crisis que hubo del sistema interamericano hace 10 o 11 años atrás, este fue un tema que se discutió enormemente entre el secretario general de la época, los estados y los distintos usuarios del sistema y fue ahí que se acordó, insisto, entre los distintos actores de establecer en el reglamento de la Comisión, que el estatuto establece que el reglamento de la Comisión va a precisar un conjunto de materias, ahí es donde se precisó esta norma que yo le acabo de señalar. Y ahí lo que se establece primero es que la Comisión tiene que llamar a un concurso público, dar transparencia, etc., para nombrar al secretario ejecutivo y dice que una vez que hace todo este proceso de nombramiento, elige a un secretario ejecutivo y luego se lo envía al secretario general para su designación. Y luego dice que la Comisión podrá renovar el mandato de ese secretario ejecutivo por una sola vez. ¿Por qué subrayo esto? Porque aquí no estamos ante un concurso de un nuevo secretario ejecutivo donde se le hace un concurso, se le envía al secretario general y el secretario general lo designa. Aquí estamos ante una renovación del mandato de un secretario que ya estaba nombrado por la Comisión de acuerdo al procedimiento. Por lo tanto, esa renovación del mandato es facultad exclusiva y autónoma de la Comisión Interamericana. Y nosotros simplemente lo que tiene que hacer el secretario general es renovar el contrato. Es un tema administrativo, pero aquí hay una renovación de un mandato y es claro en el reglamento. El secretario Almagro alega que no renueva el mandato y el contrato porque hay decenas de casos de denuncias contra el secretario ejecutivo que fueron presentados ante el Ombudsman de la OEA y entiendo que están recogidas en un documento que se presentó unos días antes del vencimiento del contrato. ¿Cuál es la naturaleza de estas denuncias? ¿Son denuncias de tipo político, económico, de abuso? ¿De qué tipo contra el secretario ejecutivo Abrao? A ver, yo creo que es importante, y perdona, voy a hacer una respuesta un poco larga, pero yo creo que es importante entender el contexto. Durante el año pasado, efectivamente, la oficina de la Ombudsperson habría recibido a diversas personas con distintas denuncias, reclamos, quejas, etcétera. Ella se lo hizo saber al secretario ejecutivo y al equipo directivo de la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez informó a la Junta Directiva y yo era parte de la Junta Directiva el año pasado sobre esta situación. A partir de eso se inició un largo proceso de diálogo con la Ombudsperson, con la Asociación de Personal y con el propio secretario general sobre las distintas quejas, denuncias, etcétera. Se hizo un proceso largo de diálogo. La propia Junta Directiva se reunió varias veces con la Ombudsperson porque obviamente nos dimos cuenta que era preocupante y había que atender la situación. La Ombudsperson fue además recibida por el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algún momento. Nosotros conversamos este tema con el secretario general. Quiero recalcar un tema. La Ombudsperson tiene la facultad, ¿cierto?, de identificar si existen problemas laborales al interior de la OEA, tiene que identificar esos problemas laborales y actúa como una amigable componedora y puede hacer sugerencias. Eso fue el proceso del año pasado. Ella hizo sugerencias y recomendaciones. Esas sugerencias y recomendaciones fueron implementadas por la Secretaría Ejecutiva al interior de la Comisión Interamericana y nosotros como comisión quedamos contentos con eso. Nosotros entendimos de las conversaciones con la oficina Ombudsperson que todo eso estaba resuelto y este año nunca más existió nada respecto a la Ombudsperson. Entendíamos que todo eso era un tema del año pasado en que se implementaron las recomendaciones. Pues resulta que a pocos días de la no renovación del mandato de Pablo, la Ombudsperson envió su informe del año pasado, quiero insistir, nueve meses después, envió su informe al secretario general y al pleno de la comisión. Ese informe también es preciso señalar que habla de las distintas situaciones de ambiente laboral, habla y hace referencia a supuestas denuncias de acoso laboral, irregularidades administrativas, pero no hay una precisión de cuántas denuncias hay, no hay una precisión contra quién son las denuncias y esto también es muy importante. Ella habla de un conflicto laboral complejo, de quejas, de problemas administrativos, de concursos que no fueron como correspondían, habla de situaciones generales, pero en ningún momento habla de que hay tantas denuncias contra el secretario ejecutivo, entonces nosotros como comisión no sabemos, no sabemos cuántas denuncias hay y si son contra el secretario ejecutivo u otros funcionarios de la comisión interamericana. Es importante establecer que el código de ética de la oficina, la Ombudsperson, le indica que si ella recibe información que le resulta plausible, ella tiene la obligación de denunciar esos hechos a las distintas instancias de la OEA, entre los cuales está la inspección general, el inspector general, la dirección de recursos humanos, hay distintas instancias que ella debe hacer las denuncias concretas. Estamos en agosto, ella hizo todo este trabajo el año pasado, hasta la fecha no hay ningún funcionario, ni el secretario Abrao, ni ningún otro funcionario de la comisión interamericana que haya recibido una notificación de una denuncia por una investigación por supuestas irregularidades, esa es la situación. Entonces, además, sobre ese tema nuestra queja es, primero se le está sancionando al secretario Abrao, no renovando el mandato, sin haber habido ninguna investigación sobre denuncias que desconocemos. Yo no sé si son denuncias contra el secretario Abrao, insisto, u otros funcionarios de la Secretaría General, no sabemos el carácter de esas denuncias, ni la gravedad de esas denuncias. Entonces, nuestro reclamo es que, de acuerdo a nuestra autonomía, el secretario Abrao debe ser renovado en el mandato, y luego, si hay denuncias contra él u otros funcionarios, esas denuncias deben ser investigadas, y una vez que han sido investigadas y se establecen presuntas responsabilidades, la comisión determinará si el secretario Abrao u otros funcionarios son dignos de la confianza de la comisión. Pero eso es lo esencial, aquí no ha habido ninguna investigación de que nosotros sepamos, ni de que el secretario sepa, porque él no ha sido notificado de ningún proceso en su contra. Si no hay un problema administrativo documentado, ¿cuál es el fondo de esta crisis? Sí, es una decisión política del secretario Abrao, y le pregunto esto porque el secretario Abrao siempre ha expuesto, lo hemos visto en las sesiones de la OEA, reivindicando la autonomía de la comisión, ¿o es que acaso hay presiones de gobiernos que tienen, de estados que tienen cierto peso en la OEA, para despojar a la comisión de su autonomía, pues, y sacar del juego al secretario ejecutivo Abrao? Bueno, nosotros entendemos que hay una decisión política para sacar al secretario Abrao las razones, si son presiones de los estados u otras, yo no voy a interpretar las razones, pero claramente, si hay un informe de la Ombudsperson que llega nueve meses después, insisto, nueve meses después, si el secretario Abrao fue renovado en su mandato en enero, han pasado seis meses, si efectivamente hay denuncias tan graves contra Pablo Abrao, si nosotros tenemos una relación permanente con el secretario general, lo mínimo, ¿cierto?, es que antes de llegar a la situación que estamos hoy, se nos hubiese informado de denuncias específicas, resguardándola, obviamente, la confidencialidad de las supuestas víctimas, y se hubiesen iniciado investigaciones, esa es nuestra queja. Si nada de eso se hizo, si el informe de la Ombudsperson se demoró nueve meses en llegar, y llega a los pocos días de la renovación del mandato, si a nosotros se nos comunica la no renovación el mismo día que expira su contrato, obviamente, a nosotros nos parece que aquí lo que hay es un ataque a la autonomía e independencia de la Comisión, y claramente ese es el tema, puesto que si fuese un tema administrativo y de personal, han pasado todos los meses que yo les he señalado para poder atenderlo, resolverlo, y en su caso la Comisión, en virtud de su autonomía y su independencia, tomar una decisión de no renovarle el contrato, de no renovarle el mandato a Pablo Abrao. Existió la posibilidad de haberlo hecho, no se hizo, nosotros intentamos, antes de salir públicamente, resolverlo de la mejor manera posible, pues entendemos que salir públicamente nos pone en una esfera pública que no queremos, nos pone en un debate público que no queremos con el Secretario General. Lo que nosotros queremos es un diálogo, lo que nosotros queremos es la renovación del mandato del Secretario Ejecutivo, y que las supuestas denuncias, que desconocemos, insisto, se han investigado, y una vez investigada, la Comisión, por su autonomía, determinará la situación del Secretario Abrao, pero no podemos determinar esa situación, y para nosotros, el Secretario Abrao ha cumplido una función determinante en nuestro trabajo, y es fundamental que él siga, porque ha cumplido una gran función. Y entendemos, por lo tanto, que todo este contexto que yo le explico es una decisión política y de interferencia en la Comisión. Quiero señalar algo, hay un informe jurídico en el cual el Secretario General dice que el reglamento no es vinculante para el Secretario General, el reglamento de la Comisión no le es vinculante. El reglamento de la Comisión Interamericana no solo regula el nombramiento del Secretario Ejecutivo, regula el sistema de peticiones y casos, los plazos, regula las medidas cautelares, regula un conjunto de materias que son fundamentales también para la función de la Comisión. Por lo tanto, no es menor decir que el reglamento no es vinculante, porque no solo produce efectos respecto al nombramiento del Secretario. Entonces, no solamente se está alegando estas denuncias y asuntos administrativos, sino que hay un planteamiento de fondo del Secretario General en relación a que si está o no obligado a renovar el mandato, de acuerdo a lo que dicen los estatutos de la Comisión. El comunicado de la Comisión Interamericana, y por el otro lado, el que emitió el secretario Almagro, ambos terminan hablando de que están interesados en un diálogo. Usted acaba de mencionar la palabra diálogo. ¿Esta situación es un caso cerrado? ¿Hay espacio para el diálogo? ¿O tendrá la repercusión que ya se está previendo para todo el continente americano de deterioro de esta institución que vigila y que investiga las violaciones a derechos humanos? Nosotros, tal como estuvimos en los últimos diez días desde la no renovación del mandato, hemos buscado todas las instancias de diálogo posible y de soluciones posibles. Seguimos abiertos a buscar distintas alternativas de diálogo, pero todo el diálogo tiene que ser sobre la base de la independencia y autonomía de la Comisión. Y entendemos que la renovación del mandato del secretario Ejecutivo es un elemento fundamental para el respeto a la autonomía e independencia de la Comisión. La Comisión no solo renovó su confianza en el secretario Abrao en enero de este año, sino en este conflicto volvimos a renovar nuestra confianza en él. Sí, entendiendo la necesidad fundamental por la transparencia y la fortaleza de la Comisión de que las denuncias que existan sean investigadas y se sancione a los responsables, sea el secretario Ejecutivo o sea otro funcionario de la Comisión. Y si producto de esas investigaciones nosotros determinamos que el secretario no merece nuestra confianza, obviamente determinaremos aquello y pondremos término a la renovación de su mandato, pero para eso necesitamos que esas denuncias sean investigadas como corresponde con imparcialidad y de bioproceso. Aquí no había ninguna investigación ni de bioproceso. Y aquí es lo otro impactante. Nosotros como Comisión estamos permanentemente denunciando a los Estados en distintos casos disciplinarios y respecto a los operadores de justicia cuando ellos son relevados de sus puestos a través de procesos, supuestos procesos y sanciones administrativas y precisamente lo que siempre hemos exigido es el principio de la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Aquí se está sancionando de facto al secretario ejecutivo sin ningún debido proceso y se está poniendo en duda la presunción de inocencia. Y eso va contrario a todos los estándares interamericanos que nosotros le exigimos a los Estados. Por lo tanto, usted comprenderá que también se lo exigimos al secretario general. Lo que está diciendo usted es que la actuación del secretario general prácticamente está liquidando la autoridad moral o la credibilidad de la OEA para hacer valer los principios de la misma Carta Interamericana y los principios de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros entendemos efectivamente que no puede haber la no renovación del mandato de Pablo Abrao en la práctica, ¿cierto? De facto, es una sanción. Es una sanción administrativa al secretario. Es una sanción administrativa cuando no ha habido ningún proceso respecto de las denuncias, alegadas denuncias que no sabemos cuáles son y se le está sancionando sin un proceso debido y sin el derecho a defensa del secretario. Y eso es un principio básico que se le exige a todos los Estados y es un estándar interamericano. Y eso es lo que nosotros le hemos señalado al secretario general. Se le renueva el mandato de la comisión del secretario ejecutivo de acuerdo al estatuto y al reglamento. Se le inician las investigaciones correspondientes de acuerdo a un debido proceso, transparencia y el derecho a defensa. Y una vez que eso termine, nosotros tomaremos las decisiones que debemos tomar más allá de las sanciones disciplinarias que corresponde tomar de acuerdo a las normas de la OEA en estas materias. Pero respecto a la comisión, nosotros también determinaremos si el secretario Abrao u otro funcionario, insisto, porque no sabemos si todas estas denuncias son contra él, merecen la confianza de la comisión o no. Para la comisión es fundamental, si nosotros pasamos exigiendo el debido proceso y el principio de inocencia a los Estados y hemos hecho millones de informes de fondo en la materia y la Corte Interamericana ha sancionado a los Estados en este tema, para nosotros obviamente es fundamental que un funcionario de la comisión también se le aplique en estos principios. Y eso es lo que estamos exigiendo. Pero para ello se requiere renovar el mandato de Pablo. No sancionarlo previamente. Con una sanción él es desligado administrativamente y por lo tanto ya se le sancionó sin un debido proceso. ¿En este momento la silla del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana está vacante? No. Para la Comisión Interamericana Pablo Abrao sigue siendo el secretario ejecutivo de la comisión. Pablo Abrao tiene la confianza de la comisión. Nosotros renovamos el mandato en enero y hemos ratificado la confianza en Pablo Abrao esta semana. Sin perjuicio de lo anterior, obviamente hay cosas administrativas, tienen que haber firmas administrativas y nosotros no queremos comprometer obviamente la credibilidad de la comisión ni irregularidades administrativas. Por lo tanto hemos nombrado mientras tanto como subrogante para todo el tema administrativo a la secretaria adjunta María Claudia Pulido para que haga una firma de acuerdo a la ley porque hay un limbo jurídico. Pero quiero insistir, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue siendo Pablo Abrao. ¿La Asamblea General de Loeda, los estados pueden actuar en esta crisis, en este sisma, pueden convertirse en una especie de instancia de decisión, de apelación? Efectivamente y así lo esperamos. Nosotros estamos disponibles a buscar si no podemos seguir dialogando con el secretario general y los estados están disponibles para ayudar a buscar una salida a esta situación. Obviamente los estados son usuarios del sistema son fundamentales y esperamos que así sea. Nosotros hemos estado conversando con los embajadores precisamente para pedirles que nos ayuden a buscar una salida amigable a esta situación porque esto nos distrae además y esto es lo fundamental. Esto nos ha distraído de nuestra labor que es atender las distintas situaciones de denuncias que recibimos permanentemente en el continente, que es atender a las víctimas, que es atender las medidas cautelares, que es atender el sistema de peticiones y casos. Obviamente seguimos trabajando en aquello pero usted comprenderá que estamos trabajando más que lo que normalmente trabajamos y esto nos distrae y lo que queremos es dedicarnos a nuestro trabajo, que es el monitoreo de la situación de derechos humanos en el continente, no este tipo de discusiones que claramente nos distraen de nuestra labor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!